Hola, somos Lina y Dani Y aquí te presentamos a la familia normal ¿Ya conoces nuestras aventuras? Descubrilas en nuestros libros que ya están disponibles en todas las librerías No puede ser, estoy otra vez atrapada aquí en la prisión de Barry Tengo que escaparme Ahí está Barry, ok, lo veo ¿Y quién está ahí? ¡Hay otro Barry! ¡Dani! ¡Dani! Hola ¿Qué haces convertido en Barry? Y porque me ha robado el chocolate Así que hasta que no me lo devuelvas te voy a vigilar Pero yo no te robé ningún chocolate, eh Te lo comiste todo vos No, me falta uno Y no vengo solo, vengo con el team gatitos ¿Qué team gatitos? Limón y mandarina O sea que trajiste a... Trajiste a todos mis amigos Para ponerse acá y convertirse en Barry y no dejarme escapar Eh, sí, la verdad es que sí Ah, sí, bueno, vas a ver porque me voy a escapar de todos Vas a verlo, eh Ah, sí Pues a ver si puedes Sí que voy a poder, obvio que voy a poder Tengo que escaparme de ellos No puedo creerlo Dani se puso a mi contra Y ahora está con limón y mandarina Y todos están intentando que no me vaya de acá Pero voy a lograrlo Lo único que tengo que hacer es intentar no morir Mientras ellos no me están persiguiendo Porque casi me caigo a todos los pinchos que hay ahí abajo Ok, llegamos acá Voy a poner esto Y ahora tengo que saltar de uno al otro Ahí estamos Listo Y nos vamos Estoy llegando al lugar donde está Dani ¿Dónde estarán los demás? Porque solo vi a Dani No me digas que me van a emboscar los tres cuando llegue ahí Que de repente van a aparecer limón, mandarina y Dani para poder atraparme Espero que no Ok, ahí voy ¿Dónde están? No veo a nadie Dani no está ¿Dónde vas? Toma Capturada No puede ser No puede ser Al menos toqué el botón Eh, eh, eh Dejá de perseguirme Tengo un arma y no dudaré en usarla Ah, sí Ahora te vas a enterar ¿Qué arma? Ay, ay, ay ¡Ay! ¡Maté al otro barri! ¡Oye! Te maté a vos ¡Ay, no! Me atrapó el otro barri No, ¿qué hice? Me atrapó el otro barri Ay, no puede ser Todo por querer competir con Dani Y ahora me atrapó el otro barri ¿Dónde está Dani? No está Te fuiste ¡Ah, te rendiste! ¡Mírame! ¡Mírame cómo me escapo! Solo tengo un barri atrás mío persiguiéndome Ahí está ¡Lero, Lero! ¡No me atrapas! ¡Vuelva aquí! Tranquila, tengo refuerzos Así que Ya verás, ya ¿Ah, sí? Nos veremos pronto Uy, acabo de desaparecer ¿Dónde se fue? ¿Qué hizo? No tengo ni idea Pero bueno, no importa Sigo caminando Voy avanzando ¿A dónde estoy ahora? Estoy en... ¡Mandarina! Hola, Humana ¡Mandarina! ¡Humana! ¡Seamos amigas, Mandarina! Mandarina, seamos amigas Tengo premiesitos Humana, ¿me dijeron? ¿Cómo que premiesitos? Sí, sí Pero me dijeron ¿Qué premiesitos? Mirá, tengo premiesitos ¡No, no, no! Pero para eso los tengo que buscar acá ¡Adiós! ¡No! ¡Ya, Mandarina! ¡Ay, no puede ser! ¡Se la creyó! Ok, me acabo de salvar de Dani y de Mandarina Tengo miedo de volver a cruzármelos Y encima, en teoría Limón también está por acá Ok, caminemos Sigamos adelante Tengo que tener cuidado porque Esta vez el suelo es lava De verdad es lava Así que vamos por acá Y acá tengo que tener cuidado en el puente No vaya a ser que Me caiga con las tablas que están medio flojas Listo Sobreviví Estoy avanzando bastante bien Estoy intentando llegar a mi libertad Estoy segura de que voy a llegar dentro de poco Quedado con los pinchos estos ¿Y qué es eso? Ok, acá está la pelota Hay alguien ahí ¿Quién es? No veo No le veo la name tag Acá viene la pelota La pelota no le hace nada Claro, porque son Barry Ok, ellos pueden hacer lo que quieran Es como que tienen un modo Dios activado Lo que yo también tengo el modo Dios acá Y no dudaré en usarlo ¿Quién es el que está ahí? Encima está mirando para el otro lado Es Limón Voy a hablar bajito Es Limón No, no, no Me mató la pelota por espiar A ver si el Limón se movió No, no puede ser Ok, tengo que pasar hasta este lado No sé si voy a pasar antes de que venga la pelota Esta malvada Ahí está, pasó Listo Es Limón Se habló bajito Capaz no se entera Está mirando como cae la pelota Y no se da cuenta de que yo estoy corriendo atrás de él Ok, mejor que no se entere igual Mejor, a ver si me puedo escapar Despacito, despacito No se tiró Listo, listo Me fui Limón está en la suya No se entere Acá tengo el guardia que me va a perseguir Ok, esto se pone difícil ¿Cómo hago para sobrevivir a tantos barris? Mis amigos están juntos en esta prisión persiguiéndome Yo no lo puedo creer El Team Gatitos me persigue Ahí está A ver, voy a entrar acá Voy a ver si... Este me va a atrapar No me atrapó No me atrapó No me atrapó Listo, me salvé Ok, tengo que subir las escaleras Salto por acá Y ya soy inaccesible Barry no me puede atrapar Uff, está siendo complicado esto Ahí estamos Y listo Adiós Barry Donde sea que estés Ahora tengo que venir acá E ir para arriba Listo Vámonos hacia arriba La libertad se acerca cada vez más Creo que voy a poder llegar a la libertad Dentro de no mucho Ahora tengo que correr, ¿verdad? Sí, ahora necesito ir con velocidad Mucha velocidad Acá estamos Tengo mi... Mi bebida refrescante Que me da mucha velocidad Porque tiene mucho azúcar Listo A saltar Y ahora tengo que llegar hasta el final Y me quiero liberar de esta prisión Pero bueno A ver Mandarina no me hizo nada Limón Ni se enteró Yo creo que realmente Dani les dijo Vengan, tenemos que atraparlos De la mandarina realmente Porque le dije que tenía premiositos Espero no volver a cruzármela Porque si me la cruzo Va a estar muy enojada Porque le mentí No tengo premiositos ¿Qué voy a hacer acá En una prisión con premiositos? Entonces bueno ¡Alto ahí, bandida! ¿Qué acaba de pasar? No me digas Tengo que pasarme esto de nuevo No puede ser Estaba Dani ahí Tengo que ir con mucho cuidado Porque puede venir y emboscarme Como lo hizo recién Bueno Voy a ir preparada Con un rayo de telequinesis Me parece Tipo Antes de saltar Voy a ver si él está por ahí Porque me acaba de atacar Dani Ahí estamos Vamos por acá Y salto Acá no está Hola Hola Me vas a dejar pasar Eh, no creo Porque Limón La verdad es que ha hecho un desastre No llego ¿Qué haces? Me llego con mi rayo de telequinesis Voy a... ¡Ah! ¿A qué vas? ¡Ay no! ¡Me caí! Eso me pasa por malvada No me lo puedo creer Ok Estoy yendo rápido Vámonos Tengo que intentar pasar Antes de que Dani me vuelva a buscar Limón hizo un trabajo desastroso Dijo Bueno, creo que se dio cuenta De que Limón realmente Ni me persiguió Limón ni se enteró De lo que estaba pasando Pero tengo que intentar sobrevivir Porque ahora Dani No, no, no está ahí No está ahí Listo Vámonos Vámonos Rápido Antes de que aparezca Listo Voy a subir acá Listo Estoy preparada ¿Dónde estás? Estoy preparada No está No me vio No me vio Ok No me vio No me vio Hola ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Eso no! ¡Eso otra vez no! Si no, que eres mi Gold Blaster ¡Déjame pasar! ¡Eso otra vez no! Negociemos Devuélveme el chocolate Que no tengo ningún chocolate Eso es lo que dice la gente Que tiene mi chocolate Que no me mates Es que ya me he portado bien Me vuelvo Ok, ahí está Listo Pero me voy a vengar Cuanto menos te lo esperes Ah, sí Te vas a vengar Inténtalo Lo voy a hacer Inténtalo ¡Lo haré! Tengo que irme rápido Antes de que aparezca Ay, que está ahí Hola Que te veo No puedo No, no te voy a matar Ahí está Me voy a subir Listo, chao No me podés agarrar Me fui Ok Y ahora tengo que Venir para... ¡No! Ok ¿Qué me acaba de pasar? Que estoy mirándome a los pies Voy a reiniciarme A ver si puedo Ahí está A ver Sí, ahora sí Listo A correr Tenemos que escaparnos Ahora me crucé otra vez a Dani Estaban Limón y Mandarina Yo creo que no hay nadie más Yo creo que son ellos tres Pero ¿y si me los vuelvo a cruzar? Bueno, no importa Voy a sobrevivir Como vengo sobreviviendo hasta ahora El God Blaster me va a ayudar Así que tengo que tenerlo equipado todo momento O cerquita por las dudas Vamos por acá Por acá Voy a subir Y ahora voy a tener que cerrar las válvulas Así que voy a empezar Por la que está acá abajo Que es la que está más lejos Por así decirlo Bueno, no Acá hay otra que también está súper lejos Que está acá abajo Listo Y solo me queda una Que es la que está arriba Así que voy a cerrarla Y con eso ya tengo las tres Y nos vamos de acá Me voy a escapar de esta prisión Y le voy a decir a Dani En tu carota Porque es que además no me comí su chocolate Él sigue diciendo Te comiste mi chocolate Te comiste mi chocolate Pero yo no me lo comí No se lo habrá comido otra persona Y me está echando la culpa a mí Porque yo no fui Voy a subir por acá Y a escaparme de este lugar Adiós Ok Ahora tengo que ver Si puedo entrar por esta ventila Listo Entre sí Entre Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ahora con cuidado Y con mucho Tengo miedo de encontrarme Alguno de ellos No creo que estén por acá Así que estoy segura Listo Puedo ir tranquila De que no me los voy a encontrar Saltemos por acá Y nos vamos Para acá también Listo Ya estoy llegando Creo que estoy acercándome al final Ahora solo me queda creo Al cocinero Que me parece que está por acá Y después de eso ya Me escapo Bueno no Realmente tengo que hacer una batalla Contra el Barry final Pero creo que ya no lo voy a volver a ver A Dani Ni a Mandarina Ni a nadie más Acá está el panadero Acá está Garry el chef Ok A correr de Garry el chef A correr Tengo que agarrar el fuzuka Ahí está Ah que viene Garry el chef Muy cerca mío Voy a agarrar el fuzuka Por acá ¿Dónde está? No Me dio Me dio un tomatazo Eh Que me das tomatazo Que me das un tomatazo Ay me tiró un tomatazo Y ahora me Me desaceleró Y me acaba de pegar un sartenazo En toda la cara No Toma una piña Toma Eh Una naranja Una hamburguesa Lo que sea Pero Fuera Dejame Listo Creo que ya Ahí se trabó Ay no no Que me está haciendo ir lento Me está haciendo ir lento Se me Se murió Garry el chef Ok ahí está Listo Lo vencí Me puedo ir Me voy a tirar por esto Por este tobogán Estoy cerca de la libertad Así que nos vamos Nos vamos Nos vamos Ahí estamos ¿Dónde estoy? Acá Pensé que había caído mal Listo Yo creo que ya Está Me libré de todos Solo tengo que vencer Al barribo final Y listo Así que Aquí está la salida Qué bien Subo los lásers Y nos vamos Ahí está Con cuidado De que no me corten En dos los láser Ahí está Lo pasé bien El primero Todavía me quedan Unos cuantos Pero no importa Va bien el segundo Quiero el tercero Listo Y el último Y con esto Ya está Me voy Me voy Listo Y para afuera Ay no Hola humana Hola mandarina ¿Cómo estás? ¿Dónde están mis premiesitos? Te los puedo dar Pero para eso Tengo que salir de acá No te creo Es que no puedo ir a la tienda Si estoy acá adentro Encerrada ¿Qué? Siendo Garry Y descubrí una nueva habilidad Así que ¡Ah! Mandarina Mandarina me acaba de atacar Con su rayo láser No me lo puedo creer Acaba de ir en contra mí Oh mandarina Ahora qué hago Qué le digo Le digo que Que va a tener Todos los premiesitos del mundo Si me deja ir Supongo que es lo único ¿Qué hace? Está ahí ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Esto huela! ¡Ayuda socorro! ¡Adiós mandarina! ¡Me cayó el ventilador! Listo ¡Lina! ¡Adiós mandarina! ¿Vos me atacaste? Yo te dejo ahí Ahora tengo que ser rápida Con las tablas Antes de que mandarina descubra De cómo salir de ahí Así que Vámonos rápido Listo Por acá Ahí está Vámonos a poner la segunda Por ahora mandarina No está Bien Y A ver ¿No viene? No, no viene ¡Lina! ¡Humana! ¿Qué mandarina? Ven acá Eh, no, no No voy a ir Que vengas Mira, mandarina ¡Ah! Uy, se cayó Eh, adiós mandarina Ay, 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 ay Que viene mandarina Ay, ay, ay Vení para acá Mis premiesitos Tus premiesitos Te los voy a dar Cuando salga de acá ¿Cuándo? Dame mis premiesitos Que ahora no tengo No ves que estoy en una cárcel ¿De dónde querés que saque premiesitos? Me da igual Me los prometiste Chao, mandarina Adiós Nos vemos Tengo que vencer ahora Al voz final Ya te vas a encontrar a Dani Me voy a encontrar a Dani Dice ¿Cómo? Este no es Dani Este es el voz final Así que yo creo que estoy a salvo, ¿no? O eso creo A ver Vamos a los brazos Tenemos que reventarle los brazos esos mecánicos que tiene Listo Y uno menos No, no, no Ahora Uno menos Ay, me dio Me dio, me dio Ahora tengo que irle al otro brazo Reventarle el otro brazo Y con eso ya nos podemos ir Ah Ah, que me ataca Listo Le queda poco, le queda poco Yo creo que esta vez Le No me va a llegar a atacar de nuevo Listo Le di Le di Vamos Se acaba de explotar Y me puedo ir Me voy Nos vamos ahora En la camioneta A la libertad Tenemos que ir al desierto Y escaparnos en el desierto Ya estamos llegando a la libertad Listo Soy libre Qué felicidad Me tuve que escapar de la cárcel de mis amigos Yo no me lo puedo creer Oh ¿Qué hace volando? Tiene un jetpack Hola Dani no Dani no Hola Dani no Ven para aquí Ay, no te puedo atrapar con mi rayo Ven para aquí Corre Linita, corre, corre Corre Linita, corre Menos mal que me puse el impulso Ven para aquí Mi chocolate Ay, me caí, me caí No puedo creerlo Y ahora qué hago Mochila reacción Y para arriba Oye, oye Adiós Dani Que yo no tengo tu chocolate de verdad No sé quién te lo habrá robado Sí, sí Lo que digas Listo Ahora sí Logré escaparme de ellos Nos vamos en el helicóptero ¡Woo! 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 Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte de nuestra familia Gracias por ser parte de nuestra familia ¡Woo!